Amén. Amén. Recapitulamos algo tantito. Ya sabemos que el libro de Job es de la época de los patriarcas. ¿En eso qué vamos? Aleluya. Vamos para Job 17. Vamos a avanzar lo más que podamos en esta bella tarde. Cuando todos los tengan, me dicen un amén. En la medida de lo necesario, yo iré interrumpiendo a nuestro amado Gerardo. Amén. Mi aliento se agota, se cortan mis días y me está preparado el sepulcro. Hasta ahí nada más. Este es un dilema, anótenlo. El capítulo 17 es, el 17, perdón, es el dilema de Job, el dilema de Job. Un dilema es una especie de conflicto y es una especie, perdónenme la expresión de neurosis, pero aquí no tiene nada que ver, Job no estaba neurótico, estaba en un dilema. Y un dilema es un conflicto, no sabía él qué hacer, cómo actuar. Pero vemos que después el ruajacodes le va guiando, le va guiando. Entonces es el dilema de Job. Sigue con el verso 2. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Elohim, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Él me ha puesto por refrán de pueblos y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. Pero volvéd todos vosotros y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabios. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día y la luz acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. A ver todos el verso 15, Omey. Tú le puedes estar ahora mi esperanza, mi esperanza, mi hermana. Era un dilema de Job. Él sabía que el Eterno le amaba, aunque no lo conocía de todo, por lo que veremos después. Pero él tenía ese dilema. Si Elohim me ama, ¿por qué me ha tratado así? Vamos con el capítulo 18. Y el capítulo 18 es el segundo discurso de Bildad. Anótenlo. Es el segundo discurso de Bildad. Vean que recordemos que vamos a ir así, capítulo por capítulo, viendo los discursos, las respuestas, etc. Hasta que lleguemos al discurso del Todopoderoso. ¡Aleluya! Respondió Bildad suíta y dijo, ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? O tú, que te despedazas en tu furor, será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará. Hasta ahí nada más. Entonces, este segundo discurso de Bildad habla de esto. Bildad está describiendo el destino de los impíos. Ese es el capítulo 18. El destino que van a tener los impíos. El destino que van a tener, ¿quién es? Los impíos. Siga. Porque Red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar. Se firmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Esto es lo que van a tener los impíos. Entonces más nos conviene vivir en Kedusha. Sigue. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz serán lanzadas las tinieblas y echadas fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío. Y ese será el lugar del que no conoció a Elohim. Ahora, ahí en Tutanagno, si tiene algún título, bueno, pero si no, ponle capítulo 18. Este es el segundo discurso de Bildad. El destino de los impíos, para que te acuerdes, amado Aj. ¿Amén? Ahora, vamos con el capítulo 19. Esta es la segunda respuesta, Habilidad. La segunda respuesta que le da Job, Habilidad. Ahora, él sabía, Job sabía, pueden anotarlo, la seguridad que vería a Elohim. De esto trata este capítulo 19. La seguridad que vería a Elohim. Ahora, pongan atención tantito, ya que anoten. La seguridad que él vería a Elohim. ¿Ya? ¡Aleluya! Ahora, nosotros tenemos la seguridad que veremos a Yahshua Mashiach, quien es Elohim, ya se ministró. Entonces, no tenemos por qué estar desesperanzados o con depresión. Tenemos que vivir cada día como si fuera el último. Tenemos que vivir con amor, con fuerza, con optimismo. No por ser del club de los optimistas, sino porque tenemos la verdad, quien es Yahshua Mashiach. Job sabía que vería a Elohim, aunque no lo conocía del todo. Aj, Bebakasha. Respondió entonces Job y dijo, ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado diez veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Elohim me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi esplendor y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí, y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mi sajín, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos, llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con sólo la piel de mis dientes. Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano del ojín me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como el ojín, y ni aún de mi carne os haciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver el ojín, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, más debíais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Aleluya. Ahora tú, probablemente, amado A, que estás acá, Jod, allá amados a Jim, que ya conoces la Torah, que guardas el Shabbat, que guardas las fiestas, que entraste a los pactos, estás siendo muy perseguido y muy atribulado por tus familiares, tus compañeros de trabajo, o estás pasando alguna enfermedad, o alguna situación económica, algo está pasando, te puede estar pasando en este momento. Entonces, lo que aprendemos de esta lección es, que a pesar de la tribulación que estemos pasando, veremos a Yahshua Mashiach. Yo sé que mi Redentor vive. A ver todos, amén. Pero vamos a decirlo desde el fondo del alma. No con la boca. Sí, con la boca van a salir las palabras, pero desde el fondo del alma saldrá la idea. Aleluya, aleluya, yo sé que mi Redentor vive. A ver, más fuerte. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Y quién es tu Redentor? Aleluya, aleluya. Él vive. Yahshua Mashiach vive. Yahshua Mashiach vive. Yahshua Mashiach vive. Aleluya, aleluya, aleluya. Le jaleo al Eterno a Jim. Amén. Bendito es el Abacadosh. Así que nada de depresión. Nada. Si estás tomando tabletas para la depresión, quítalas. No sirven para nada. Para nada. Solo sirve la fe en Yahshua Mashiach. Yahshua Mashiach sana todo tipo de depresión. Amén. Vamos con el 20. El capítulo 20 es el segundo discurso de Zofar. Anótenlo, por favor. Ahora, aquí hay algo muy importante que vamos a aprender en este capítulo 20. Los impíos serán empobrecidos. Y mira que no falla, eh. Porque es palabra del Eterno. Los impíos serán empobrecidos. Cuando terminen de anotarlo, me dicen un Omein. Y, anótenlo también, punto y aparte, la ira del Ojim. La ira del Ojim contra los impíos. Entonces, aparte que son empobrecidos, aunque hagan muchas riquezas y tengan muchas propiedades, etcétera, todo con abuso a los trabajadores, etcétera, y haciendo negocios feos y demás, todo ese dinero el Eterno permite que les sea quitado. Y, aparte, les viene la ira de nuestro Ojim. Vamos a leer a Omein. Respondió Zofarna Matita y dijo, Por cierto, mis pensamientos me hacen responder y, por tanto, me apresuro. La reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. No sabes esto que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento, aunque subiera su altivez hasta el cielo y su cabeza tocar en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que lo hubieran visto dirán, ¿qué hay de él? A ver, pongan atención, como dice el 5, que la alegría de los malos es breve. A ver, todos, Omein. Que la alegría de los malos es breve. Y el gozo del impío por un momento. Que la alegría de los malos es breve. Aunque está en forma de pregunta, pero lo está afirmando. Entonces, aunque subieran hasta el cielo y tocaran en las nubes, caerán como estiércol. Bendito es el Abacadosh. Así trata a los impíos. Sigue, aj. Como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. ¡Aleluya! Sus hijos solicitarán el favor de los pobres. Imagínate, o sea, van a estar más pobres. Mira, eso yo lo he visto. Si tú no lo has visto, Omein, pero vamos, en el caso de un servidor, he visto eso, he visto eso. No, no, no falla. Bendito es el Abacadosh. A ver, repite eso. Repite el verso. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. ¡Aleluya! Entonces, si tú robaste, yo ministré que tienes que restituir. Si tú no has, y tiene que ser con la quinta parte. Pero, si no lo haces, el Eterno de todas maneras, te lo quita. Por lo tanto, más vale que todos vivamos en santidad, cumpliendo bien los mandamientos. Nosotros no somos ladrones, somos hijos del Eterno, guardamos la Torah. Pero, lógico, como van entrando más hermanos, y más hermanos, a nivel local, y a nivel mundial, sobre todo, tenemos que seguir ministrando esto, que hay que restituir. No es nada más, perdóname Abacadosh, me robé este lapicero, pero sigo escribiendo con él. No, no es así. Ya lo he ministrado. Sigue. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él, en el polvo ya serán. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y el de áspide será dentro de él. Esto lo he visto, los ricos no pueden comer bien, les hace daño todo, tienen que comer, pues como son gollín, comen gelatina de puerco, y galletitas, y un tecito, no pueden comer como tú y yo, a eso se refiere. Sigue. Devoró riquezas, pero las vomitará. Aleluya. Aleluya. A ver, todos eso, esa parte del Pazuc, Omen. De su vientre la sacará el ojín. A ver, todos el quince, fuerte, Omen. De su vientre la sacará el ojín. Tremendo. Sigue. Veneno de áspide chupará, lo matará a lengua de víbora, no verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche, restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará ni gozará. Aleluya. Entonces tiene que restituir. Sigue. Por cuanto, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó, por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. Ni su alma. Ni va a salvar nada de lo que codiciaba, ni su alma. Su alma la va a perder. Sigue. No quedó nada que no comiese, por tanto, su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia, padecerá estrechez. La mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiera a llenar su vientre, el ojín enviará sobre él el ardor de su ira, y la hará llover sobre él y sobre su comida. Aleluya. Huirá de las armas de hierro, y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá. Devorará lo que quede en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad, y la tierra se levantará contra él. Hasta ahí nada más. Esto está tremendo. Miren. Los cielos descubrirán su iniquidad, y la tierra se levantará contra él. Dijo y dice Yahshua Hamashia, porque es presente, que no hay pecado que permanezca oculto. ¿Así está? Entonces, no hay pecado que permanezca oculto. Perdón. Alroel, los ancianos, aquí, allá, etc. Puedes engañar a tus padres y demás, pero de todas maneras saldrá ese pecado. El Eterno lo sacará. Bendito es el abacados. Ahora, en el verso 21, no que no, nada que no comiese. Por tanto, su bienestar no será duradero. Es decir, fue un comelón, fue un tragón, comió de todo, se emborrachó, etcétera, etcétera. Todo lo que es lujuria, y no nada más, o sea, no nada más en la comida como tal. La persona no tendrá un bienestar. No tendrá bienestar. Siga. Los renuevos de su casa serán transportados. Serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Elohim prepara al hombre impío, y la heredad que Elohim le señala por su palabra. A ver todos el 29, Amen. La heredad que Elohim le señala por su palabra. Tú dices, y con este aviso, tú que no te has arrepentido, tú dices, y con este aviso, no te arrepientes, o te arrepientes. Vamos, los que ya nos arrepentimos, nos apartamos de nuestros pecados. Pero tú dices, y con este aviso, estás acumulando ira para el día de la ira, es la porción que Elohim te está preparando, si no te arrepientes. Más vale arrepentirse a tiempo, amados. Viene Pesach, y por lo tanto, si somos una congregación, meshijí, mesiánica, aquí y allá, todos los adultos deben de tomar de Pesach. Todos. Sin excepción. Deberían de tomar Pesach. Todos. Sin excepción. Si no, ¿a qué vienes? O acá vas allá. Todos. Porque es increíble que después de tantos años, se siga ministrando, santidad, 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 viene Pesach, y unos poquitos toman de Pesach. ¿De qué se trata? Todos debemos de tomar Pesach. Todos. Aleluya. Prepara tu alma, porque ya viene la tribulación. Pero no nada más por eso, temer a Yahweh por quien es él. En el capítulo 21, anótenlo, es la segunda respuesta de Job a Zofar. Es la segunda respuesta de Job a Zofar. Ahora, aquí habla sobre la prosperidad de los malos. ¿Me dicen un hombre en cuando pueda continuar? Pero habla de la muerte de los malos que prosperan. Entonces, habla de la prosperidad de los malos. Sí, el Eterno permite eso. Pero habla de la muerte de los malos que prosperan. Sobre todo, pónganlo ahí en sus apuntes del verso 27 al 34. Pero vamos a ir con calma leyendo poco a poco. Omeinah. Entonces respondió Job y dijo, oíd atentamente mi palabra, y sea este el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré. Y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantados, y poned la boca sobre la boca, y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece en mi carne. ¿Por qué viven los impíos, y se envejecen, y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de lojim sobre ellos. Sus tesoros se engendran y no fallan. ¿Sus toros? Sus toros se engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, y en paz descienden al Seol. Dicen pues a el ojim, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y el ojim en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. El ojim guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozcan. Verán sus ojos su quebranto, y beberá de la ira del Todopoderoso, porque, ¿qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? ¿Enseñará alguien al ojim sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche, y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo, y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente ya serán en ellos en el polvo, y gusanos los cubrirán. Aquí en el 27 entonces empieza la muerte de los malos que prosperan. Sí, ¿eh? He aquí, yo conozco vuestros pensamientos, y las imaginaciones que contra mí forjáis, porque decís, ¿qué hay de la casa del príncipe, y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos, y no habéis conocido su respuesta, que el malo es preservado en el día de la destrucción? Guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros, y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle le serán dulces, tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano? ¿Viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Ahora, vamos a pasar al capítulo 22, y este es el tercer discurso de Elifaz. Es el tercer discurso de Elifaz. Ahora, me dice Nomen cuando pueda continuar. Pongan ahí en sus apuntes, no sé cómo le hagas en tus apuntes, atención, listo, ojo, no sé cómo le pongas, pero atención a esto. Sin tener, anótenlo, sin tener ninguna evidencia, Elifaz acusó a Job de varias transgresiones. Sin tener ninguna evidencia. Eso es muy grave, es un pecado muy grave. Sin tener ninguna evidencia, Elifaz acusó a Job de varias transgresiones. Y eso está esencialmente en el, del verso 6 al verso 9, anótenlo, del verso 6 al verso 9. Es la shonjara, es difamación, y luego se le ocurrió hablar mal a Elifaz de un kadosh, de un apartado de Yahweh. Omen, aj. Respondió Elifaz de Manita y dijo, ¿Traerá el hombre provecho a Elohim? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfecto tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Miren, ahí empieza, pero ya en el verso 6 empieza la acusación. Sigue, aj. Porque sacaste plena tu sajín sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. Eso es una mentira. Sigue. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Otra mentira. Sigue. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Otra mentira. Sigue, aj. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. Miren, esto es muy común, es como el falso profeta, los falsos profetas. Yo noto esto y noto esto y nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto porque ellos hablan de su propia boca, no son inspirados por el Ruajacodes. Siempre les gusta estar acusando falsamente. Sigue, aj. O tinieblas para que no veas y abundancia de agua te cubre. ¿No está Elohim en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Elohim? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la cena antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Elohim, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el omnipotente? Les había colmado de bien en sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con Elohim, vuelve ahora en amistad con él, y tendrás shalom, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la Torah de su boca, y por sus palabras en tu corazón, y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de ófir. El todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el omnipotente, y alzarás a Elohim tu rostro, orarás a él, y él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueran abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Elohim salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Ahora, aquí lo importante de este capítulo 22, entonces, es las acusaciones injustas, de Elifaz. Ahora, vamos con el capítulo 23, y el capítulo 24, de una sola vez. Aquí viene la tercera respuesta, de Job a Elifaz. Es la tercera respuesta, de Job a Elifaz. Y, me dicen un homen, Job, se declara inocente. Job, se declara inocente. Y, Job, reconoce la soberanía de Elohim. Job, reconoce la soberanía, perdón, de Elohim. Entonces, él se declara inocente, y reconoce la soberanía de Elohim. Bueno, entonces, que nosotros pudiéramos decir lo mismo, es un decir, que realmente le, dijéramos al Eterno, estoy bien, Abba, estoy bien. O como el Melech David, el Rey David, juzgame hoy Elohim. Y si hayas iniquidad en mí, dime. Entonces, que tengamos esa convicción, hermanos, no ser hipócritas, sino realmente genuinos, Meshihim. respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar el Elohim? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él, y llenaría mi boca de argumentos. Ahí está. Él sabía que era Kadosh. Y eso es muy difícil ahora para los Meshihim, o los que se dice Meshihim. Siga. Yo sabría lo que él me respondiese, y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me entendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente, y no lo hallaré, y al occidente, y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá, y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino, y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca, más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Por lo cual, yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. El ojín ha enervado mi corazón, y me ha turbado el omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad en mi rostro? Entonces, aquí es cuando él se declara inocente. Vamos con el 24, y reconoce la soberanía de nuestro ojín. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí como asnos monteses en el desierto. Salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. En el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Pero el ojim no atiende su oración. Ellos son los que rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. Entonces cuidado, seguir la Torah para que el Eterno por su inmensa rajen conteste nuestras oraciones. En el 12 dice, Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Pero el ojim no atiende su oración. Entonces cuidado, hermanos. Vienen tiempos difíciles. Y aunque no vinieran tiempos difíciles, debemos de vivir en Kedusha. Sigue. La cantidad de hombres que mueren en los prostíbulos o en los moteles por un infarto es tremenda. Entonces, por estar en adulterio. El Eterno es justo. Bendito es su nombre. Sigue. Porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Ahora mira, salimos en la calle de día y vemos zombies. Gente que está mal, que está hipnotizada, que está con un encantamiento, con playeras de muerte, tatuados con la muerte, etcétera, etcétera. Ya no hay... Ellos no distinguen ya si es de día, si es de noche. Sigue. Huyen ligeros como corriente de aguas. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno. De ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria. Y como un árbol los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril, que no concebía, afligió. Y a la viuda nunca hizo bien. Pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno estará seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, más desaparecen. Y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora? ¿O reducirá a nada mis palabras? Así es que ciertamente en el 24 fueron exaltados los pecadores un poco. Pero desaparecen. Y son abatidos como todos los demás. Bendito es el abacadosh. Capítulo 25. Es el tercer discurso de Bildad. El tercer discurso de Bildad. Suíta. Respondió Bildad suíta y dijo. El señorío y el temor están con él. Él hace shalom en sus alturas. ¿Tiene sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está la luz? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo puede se justificar al hombre para con el ojín? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente. Ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre que es un gusano? ¿Y el hijo de hombre también gusano? Ahora, aquí está hablando de la soberanía del Eterno también. Y ellos sí sabían algo, conocían algo de quién era el Todopoderoso, pero no totalmente sobre la bendita Torah como tal. Ahora, del capítulo 26 al 31, vamos a anotar esto. Esto es la tercera respuesta de Job, habilidad. Me dicen, omey. Sí, es la tercera respuesta de Job, habilidad. Ahora, en estos capítulos Job describe el destino de los malos, de los perversos. Él describe el destino que van a tener los perversos. Y también, en todos estos capítulos que vamos a leer, Job habla de la sabiduría del Ojim. Aleluya. Habla de la sabiduría del Ojim. Ahora, va a leer nuestro amado Aj, el 26, el capítulo 26. Amén. Respondió Job y dijo, ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene conocimiento? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares en cuanto a ellos hay. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares en cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. A ver todos el 7, Amén. El Seol está descubierto delante de él, y el Señor está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. El Todopoderoso, Yahweh Sebaot, Yahshua HaMashiach, sigue. Ata las aguas en sus nubes Y las nubes no se rompen debajo de ellas Aleluya Es que estamos acostumbrados a ver muchas grandezas todos los días Pero ciertamente estamos ya tan acelerados en nuestro trabajo Que no nos asombramos cada día de ver las nubes Pero hay agua allá Como hay toneladas de agua y no se caen Solamente el Eterno lo puede hacer Bendito es el A ver todos el 8 Amen Bendito es Yahshu HaMashiach Bendito es el Abacador Él encubre la paz de su trono Y sobre él extiende su nube Puso límite a la superficie de las aguas Hasta el fin de la luz y las tinieblas Las columnas del cielo tiemblan Y se espantan a su reprensión Él agita el mar con su poder Y con su entendimiento Yere la arrogancia suya Su espíritu adornó los cielos Su mano creó la serpiente tortuosa Y aquí Esas cosas son solo los bordes de sus caminos Y cuán leve es el censuro que hemos oído de él Pero el trueno de su poder ¿Quién lo puede comprender? Ahora su espíritu adornó los cielos Su mano creó la serpiente tortuosa Es otra constelación La cabeza de la serpiente Entonces ponle ahí constelación De eso vamos a hablar después ¿De acuerdo? Aleluya Ahora sigue con el 27 Resumió Job su discurso y dijo Vive el ojín que ha quitado mi derecho Y el omnipotente que amargó el alma mía Que todo el tiempo que mi alma esté en mí Y haya hálito del ojín en mis narices Mis labios no hablarán iniquidad Ni mi lengua pronunciará engaño Aleluya Nunca tal acontezca yo Nunca tal acontezca que yo os justifique Hasta que muera no quitaré de mi integridad Ahora Muchos Muchos mesiánicos no son íntegros Son hipócritas La gran mayoría Perdón que hable yo así No estoy hablando de nadie en especial Pero este varón Job Dijo Hasta que muera no quitaré de mí Mi integridad A ver todos esa parte Amén Ahora si somos íntegros Mantenernos así hasta el fin Si no eres íntegro y eres un hipócrita Arrepiéntete Guarda bien el Shabbat Guarda la santidad No hipócritas No aquí de una forma y allá afuera de otra Todos tomar de pesaje en este año El tiempo se está cortando Entonces Para los que son íntegros Sigue así hasta el final Para los que no Hagan Teshuvah de veras Hasta que muera no quitaré de mí Mi integridad Que palabras sabias de Job Sigue Mi justicia tengo asida Y no la cederé No me reprochará mi corazón En todos mis días Sea como el impío mi enemigo Y como el inícuo mi adversario Porque ¿Cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiera robado Cuando el ojim le quitara la vida O irá el ojim su clamor Cuando la tribulación Viniere sobre él Esto es para nosotros ahora Esto es para nosotros Ahora Dice Oirá el ojim su clamor Cuando la tribulación Viniere sobre él Todos el nueve Amén Esto es para nosotros Amados Ahora en el verso seis En la segunda parte del verso Dice No me reprochará mi corazón En todos mis días O sea su conciencia Por eso él hacía holocaustos Por si algún hijo hubiera pecado Pero no sobre él O sea no sobre que él hubiera pecado Porque él era íntegro de corazón Sigue Se deleitará en él El hombre potente Se deleitará en él Omnipotente Invocará el ojim En todo tiempo Yo os enseñaré En cuanto a la mano del ojim No esconderé lo que hay Para con el hombre potente He aquí Que todos vosotros Lo habéis visto ¿Por qué pues Os habéis hecho Tan enteramente vanos? Esta es para Esta es para con el ojim La porción del hombre impío Y la herencia Que los violentos Han de recibir De la unipotente Si sus hijos Fueron multiplicados Serán para la espada Y sus pequeños No se saciaran de pan A Jeremías le dijo No te cases Jeremías Porque esta generación Va a perecer Entonces hay cosas Que no entendemos Pero Jeremías era justo Sin embargo Muchos justos No tendrán hijos Es decir Que solamente el eterno Sabe lo que nos conviene A cada uno ¿De acuerdo? ¡Aleluya! Sigue Los que de él quedaren En muerte serán sepultados Y no los llorarán sus viudas Aunque montone plata Como polvo Y prepare ropa Como lodo La habrá preparado él Mas el justo se vestirá Y el inocente Repartirá la plata Edificó su casa Como la polilla Y como enramada Que hizo el guarda Rico se acuesta Pero por última vez Abrirá sus ojos Y nada tendrá Así es Eso ya lo ministramos Ya en otros audios Sigue Se apoderarán De él Terrores como aguas Torbeíno Lo arrebatará De noche Le eleva El solano Y se va Y tempestad Lo arrebatará De su lugar El ojín pues Descargará sobre él Y no perdonará Hará él Por huir De su mano Batirán las manos Sobre él Y desde su lugar Le sirvarán Ahora vamos a continuar Recuerden Aquí todavía no hay El soliloquio Soliloquio es Hablar solo Vamos a ver después Eso Entonces él está Describiendo El curso Que van a tener Los impíos Pero para nosotros No sé si subrayaron El verso 9 Oirá el ojín Su clamor Cuando la tribulación Viniere sobre él Viene tribulación Amados Hay que entender Eso claramente Y hacerte Shuvá genuino Y todos tomar de pesa Como el eterno Lo demanda En santidad En Kedushá Amén Ahora Sigue por favor Vamos a leer El 28 Ciertamente La plata Tiene sus veneros Y el oro Lugar donde se refina El hierro Se saca del polvo Y de la piedra Se funde en el cobre A las tinieblas Pone término Y examinan Todo a la perfección Las piedras Que hay en oscuridad Y en sombra de muerte Abren minas Lejos de lo habitado En lugares olvidados Donde el pie no pasa Son suspendidos Y balanceados Lejos de los demás hombres Dentro de poco Unag nos va a dar Una plática Sobre la refinación Del oro Y el oro Lugar donde se refina Tiene lugar donde se refina Igualmente de la plata Sigue De la tierra De la tierra nace el pan Y debajo de ella Está como convertida En fuego Te dolió el estómago Aleluya Hasta aquí oí La tragada de saliva Pero aquí te esperamos Para que nos des la plática Amén Lugar No conoce su valor El hombre Ni se halla en la tierra De los vivientes El abismo dice No está en mí Y el mar dijo Ni conmigo No se dará por oro Ni su precio Será a peso de plata No puede ser apreciada Con oro de ocio Ni con ónice precioso Ni con zafiro El oro No se le igualará Ni el diamante Ni se cambiará Por alhajas de oro fino No se hará mención De coral Ni de perlas La sabiduría Es mejor que las piedras preciosas No se igualará Con ella Topacio de Etiopía No se podrá apreciar No se podrá apreciar Con oro fino ¿De dónde pues Vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está El lugar de la inteligencia? Porque encubierta Está a los ojos De todo viviente Y a toda ave del cielo Es oculta El abadón Y la muerte dijeron Su fama hemos oído Con nuestros oídos El ojín Entiende el camino de ella Y conoce su lugar Porque él mira Hasta los fines de la tierra Y ve cuánto hay Bajo los cielos Al dar peso el viento Y poner las aguas Por medida Cuando él dio La Torah a la lluvia Cuando él dio La ley a la lluvia Y caminó El relámpago de los truenos Entonces La veía él Y la manifestaba La preparó Y la descubrió también Y dijo al hombre He aquí que el temor Del heladón Es la sabiduría Y el apartarse del mar La inteligencia Ahora Del capítulo 29 Al 31 Como tal Aunque yo dije Que del 26 al 31 Es la tercera respuesta De Job a Bildab Y está describiendo El destino de los impíos Se habla de la sabiduría De lojín En esencia Del 29 al 31 Es un soliloquio Conclusivo de Job Es un soliloquio Soliloquio Quiere decir Hablar solo Ya no tanto Se va a referir A sus amigos Entre comillas Dijimos que ya Que los amigos Lo habían afligido Pero es un soliloquio Conclusivo Conclusivo de Job Del capítulo 29 Al 31 Si puede seguir Volvió Job A reanudar Su discurso Y dijo Quien me volviese Como en los meses pasados Como en los días En que el ojín Me guardaba Cuando hacía resplander Sobre mi cabeza Su lámpara A cuya luz Yo caminaba En la oscuridad Como fui En los días De mi juventud Cuando el favor Del ojín Velaba sobre mi tienda Cuando un Estaba conmigo El omnipotente Y mis hijos Alrededor de mí Cuando lavaba Yo mis pasos Con leche Y la piedra Me derramaba Ríos de aceite Cuando yo salía A la puerta A juicio Y en la plaza Hacía preparar Mi asiento Se acuerdan De estos versos Los vimos En el primer tema Sigue Los jóvenes Me veían Y se escondían Y los ancianos Se levantaban Y estaban de pie Los príncipes Detenían sus palabras Ponían la mano Sobre su boca La voz de los principales Se apagaba Y su lengua Se pegaba A su paladar Los oídos Que me oían Me llamaban Muy dichoso Y los ojos Que me veían Me daban testimonio Porque yo Libraba al pobre Que clamaba Y al huérfano Que carecía Del ayudador La bendición Del que se iba a perder Venía sobre mí Y al corazón De la viuda Yo daba alegría Me vestía de justicia Y ella me cubría Como manto De diadema Era mi rectitud Yo era ojos Al ciego Y pies al cojo A los menesterosos Era padre Y de la causa Que no entendía Me informaba Con diligencia Entonces cuando no entendamos algo Hacerle caso al consejo de Job Pero inspirado por el Baja Codis Entonces si no entendemos algo Mejor nos informamos Diligentemente Y quebrantaba los colmillos Del minico Y de sus dientes Hacía soltar la presa Aleluya Decía yo En mi nido moriré Y como arena Multiplicaré mis días Mi raíz estaba abierta Junto a las aguas Y en mis ramas Permanecía el rocío Mi honra se renovaba en mí Y mi arco Se fortalecía en mi mano Me oían y esperaban Y callaban a mi consejo Tras mi palabra No replicaban Y mi razón Destilaba sobre ellos Me esperaban como a la lluvia Y abrían su boca Como a la lluvia tardía Aleluya Si me reía con ellos No lo creían Y no batían La luz de mi rostro Calificaba yo El camino de ellos Y me sentaba entre ellos Como el jefe Y moraba como rey En el ejército Como el que consuela A los que lloran Aquí ya es un solidoquio Realmente ya no es tanto Estar dudando Respuestas a sus amigos Sino recordando Lo que él hacía Lo que Job hacía Y seguimos con el 30 Pero ahora se ríen De mí los demás jóvenes Que yo A cuyos padres Yo Desdeñara Pero ahora se ríen De mí los más jóvenes Que yo A cuyos padres Se desañara Se desdeñara Poner Con los perros De mi ganado Y de que me serviría Ni aun la fuerza De sus manos De sus manos No tiene fuerza alguna Por causa de la pobreza Y del hambre Andaban solos Voían a la soledad Al lugar Tenebroso Asolado Y desierto Recogían malvas Entre los arbustos Y raíces de nebro Para calentarse Eran arrojados Entre las gentes Y todos les daban Grita como Tras el ladrón Habitaban en las barrancas De los arroyos En las cavernas De la tierra Y en las rocas Bravaban entre las matas Y se reunían Debajo de los espinos Hijos débiles Y hombres sin hombre Más bajos Que la misma tierra Aleluya Y ahora yo soy Objeto de su burla Y le sirvo De refrán Me abominan Se alejan de mí Y aun de mi rostro No detuvieron su saliva Porque el ojín Desató su cuerda Y me afligió Por eso Por eso Se desenfrenaron Delante de mi rostro A la mano derecha Se levantó El populacho Y empujaron mis pies Y prepararon contra mí Caminos De perdición Mi senda Desbarataron Se aprovecharon De mi quebrantamiento Y contra ellos No hubo ayudador Vinieron como portillo Ancho Se revolvieron Sobre mi calamidad Sigue Se han revuelto Oturbaciones sobre mí Combatieron como viento Mi honor Y mi prosperidad Pasó como nunca Y ahora mi alma Está derramada en mí Días de aflicción Se apoderan de mí La noche Taladra mis huesos Y los dolores Que me roen No reposan La violencia La violencia De forma mi vestidura Me ciñe Como el cuello De mi túnica Él me derribó En el lodo Y soy semejante Al polvo y la ceniza Clamo a ti Y no me oyes Me presento Y no me atiendes Te has vuelto cruel Para mí Con el poder De tu mano Me persigues Me alzaste sobre el viento Me hiciste cabalgar en él Y disolviste mi sustancia Porque yo sé Que me conduces a la muerte Y a la casa determinada A todo viviente Mas él No extenderá la mano Contra el sepulcro Clamarán los sepultados Cuando él Cuando él los quebrante Cuando él los quebrantare No lloré No lloré yo Al afligido No lloré yo Al afligido Y mi alma No se entristeció Sobre él Menesteroso Cuando esperaba yo El bien Entonces vino el mal Y cuando esperaba luz Vino la oscuridad Mis entrañas se agitan Y no reposan Días de aflicción Me han sobrecogido Ando ennegrecido Y no por el sol Me he levantado En la quejilá Y clamado He venido a ser Hermano de chacales Y compañero de avestruces Mi piel Se ha ennegrecido Y se me cae Y mis huesos Arden de calor Se ha cambiado Mi arpa en luto Y mi flauta En voz De lamentadores Hasta ahí un poquito Vamos a dejar Que descanse Nuestro amado Aj Entonces Es un soliloquio Recuerden Soliloquio Quiere decir Hablar solo Pero está hablando Cosas coherentes No está hablando Como un demente Sino cosas coherentes Ahora Del capítulo Vamos a leer Ahorita el 31 Pero del capítulo Vayan anotando Del capítulo 32 Al 37 Vienen los Cuatro discursos De Eliú Vienen los cuatro Discursos de Eliú Del capítulo 32 Al 37 Son cuatro discursos De Eliú Los que dan No creo que nos De tiempo hoy Pero para que Vayan Anotando Y aquí No tomando En cuenta Del 31 Del 32 Al 37 En pocas palabras Anótenlo Lo acusaban De su falta De arrepentimiento A Job Lo acusaban De su falta De arrepentimiento Prácticamente Le están diciendo Arrepiéntete Pero si era un K2 Y después Y después el eterno Les da una lección A estos Entre comillas Amigos de Job Lo vamos a ver Al final Ahora En el capítulo 31 Dice Hice pacto Con mis ojos ¿Cómo pues sabía yo De mirar a una virgen? Porque ¿Qué galardón Me daría de arriba Elohim Y qué heredad El Omnipotente Desde las alturas Todos los varones O men? ¿Cómo pues sabía yo? Esto tú lo encuentras Bueno lo ministré En el alma En el alma Y el cuerpo Profundidades Del alma Y el cuerpo Y entonces nosotros Debemos de guardar Nuestros ojos Porque el eterno Tiene galardones Y hay un audio En la página Gozoypaz.mx Sobre galardones Y coronas Coronas y galardones Para ser preciso Entonces una cosa Es la salvación Y otras Los premios especiales Que dará el eterno Por la obediencia A sus mandamientos Por la santidad extrema Entonces si se pueden Controlar los ojos Varones Hermanos Yo les invito Que controlen sus ojos Que no miren Lo que no les corresponde Si eres casado Tienes una esposa Y tienes que bendecirla Tienes que honrar A Yahweh En primer lugar Tienes Yahshua Y tienes que amar A tu esposa Respetarla Bendecirla Y en el caso De De las mujercitas Como ya está El tiempo Guárdense también Guarden sus ojos Y verán La cabo del eterno Es así como vienen Los dones De Raja Codes El eterno El eterno Mira toda la tierra Dice en crónicas Y el Demuestra su poder A favor de los que tienen Corazón perfecto Para con el ¿Está? Entonces si tú tienes Un corazón perfecto Para con Yahweh El te va a bendecir Dándote dones Independientemente De los talentos Que ya tengas O de los dones Que ya tengas Te va a equipar más Necesitamos estar Más equipados Amados Sahín Por todo lo que viene Por favor Busquen la santidad Bueno Vuelvo a repetir Yo te digo por favor El eterno Te lo va a demandar Es tan hermoso Vivir en santidad Que la conciencia No nos esté acusando En una de las cartas De Shaul Cuando entramos A estudiar las cartas Dice que ya tienen Una conciencia ¿Qué? Cauterizada Ya tienen Cauterizada La conciencia Los pecadores Ya no les duele nada Entonces Tú todavía Tienes señal De que estás vivo Es un decir De que todavía Te duele Si ofendes A Elohim Bueno Conviértete En un verdadero Kadosh No ofendas A Elohim Hice pacto Con mis ojos ¿Cómo pues Sabía yo De mirar A una virgen? Porque ¿Qué galardón Me daría De arriba A Elohim Y qué heredad El omnipotente De las alturas? Sigue No hay quebrantamiento Para el impío Y extrañamiento Para los que hacen Iniquidad No ve En mis caminos Y cuenta todos Mis pasos Si anduve con mentira Y si mi pie Se apresuró a engaño Pésame Elohim En balanzas de justicia Y conocerá mi integridad Tremendo Aquí se está atreviendo A decir Pruébame Elohim Como el rey David Pésame Elohim En balanzas de justicia Y conocerá mi integridad Y conocerá mi integridad Si mis pasos Otros se encorben Otros se encorben Pero él era fiel Él era fiel Bendito es el abacados Hay mucho coqueteo Entre los hombres A nivel mundial Pues estoy hablando De los goyim Y las mujeres Y desgraciadamente Mucho coqueteo Entre hombres Y mujeres Y mujeres Y hombres Que se dicen Mesiánicos Miraditas Mediadas De pestañas Y de cejas Esas son tonterías Del diablo Dejémonos de niñadas Y abracemos La tora de veras Siga Porque es maldad E iniquidad Que han de castigar Los jueces Porque es fuego Que devoraría Hasta el abadón Y consumiría Toda mi hacienda Si hubiera tenido En poco El derecho De mi siervo Y de mi sierva Cuando ellos Contendían conmigo Esto lo vimos En el primer tema Si ¿Qué haría yo Cuando el ojín Se levantase Y cuando él preguntara ¿Qué le respondería yo? El que en el vientre Me hizo a mí ¿No lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso Uno mismo en la matriz? Está hablando él Como patrón Como trató A sus trabajadores Si Si estorbé En el contento De los pobres E hice desfallecer Los ojos de la viuda Si comí mi bocado solo Y no comió de él El huérfano Porque desde mi juventud Porque desde mi juventud Creció Conmigo Como un padre Y desde el vientre De mi madre Fui guía De la viuda Si he visto Que pereciera Alguno sin vestido Y al menesteroso Sin abrigo Si no me bendijeron Sus lomos Y del vellón De mis ovejas Se calentaron Si acercé contra el huérfano Y al menesteroso Y al menesteroso Y al menesteroso No extraen el oro No extraen los billetes No extraen los dólares No extraen las posesiones Que tengamos Sino en el ojim Si me alegré De que mis riquezas Se multiplicasen Y de que mi mano Hallase mucho Bueno si él multiplica Es para bendecir a otros Si él nos bendice Es para que bendigamos A otros Aleluya Si mirado al sol Cuando resplandecía O a la luna Cuando iba a hermosas No está refiriendo Tanto a observar El sol o la luna Como tal Sino en adoración Él no adoró eso Él adoró a Yahweh No conocía mucho Pero después Si lo conoció Y mi corazón Se engañó en secreto Y mi boca besó Mi mano ¿Sabías que hay gente Que se besa la mano? Ellos solos Déjalo que vemos En los noticieros Hay gente Que se besa la mano Eso no es un trastorno Obsesivo Compulsivo Aunque hay algunos Enfermos que tienen Trastorno obsesivo Compulsivo Que se besa la mano Pero hay mucha gente Que se besa la mano No te besas la mano Hay mucha gente Que se besa la mano Eso lo voy a dar Un tema el miércoles Para ver a qué Se refiere eso Siga Si me alegré En el quebrantamiento Del que me aborrecía Y me regocijé Cuando le halló el mal Ni aún entregué Al pecado mi lengua Pidiendo maldición Para su alma Tremendo esto Entonces el eterno Yasha nos dice Que tenemos que orar Por los que nos maldicen Sabes En estos últimos días Yo le platicaba Un buen aj Empecé a orar Por mucha gente Que se salió Yo de la congregación Transgresiones Escondiendo en mi seno Mi iniquidad Porque tuve temor De la gran multitud Y el menosprecio De las familias Lloran todos sus surcos Pero no terminamos Cierren su tanag Amados Pero no terminamos No terminamos todavía Cierren su tanag Guarden su libreta Guarden sus cosas Bendito Toda va Toda va Ahora La situación Es esta A ver Así como cuando Tu vas a tu médico De confianza Y le dices Doctor Revíseme bien Revíseme bien Y te acuerdas De otra cosa Y dices Ah Sabe que también Me duele el oído derecho No Como que no oigo bien Y no quieres Que se pase Ningún detalle Para que el médico Te dé un buen tratamiento Y te vas a sanar Gracias al Eterno No gracias al médico Aunque el Eterno Utiliza los médicos Como medio Analicemos hoy Cómo está nuestra alma Eso lo hemos hecho Desde hace muchos años Y sabes Esto ha funcionado Porque muchos hermanos Se han consagrado Muchos hermanos Se han consagrado Muchos hermanos Se han apartado Totalmente del pecado Hermanas Se han apartado Totalmente del pecado Llegaron aquí Muy dañados Eran muy chismosos Eran estos Lucuriosos Etcétera Y el Eterno Los fue limpiando Los fue limpiando Los fue limpiando Pero porque ellos También pusieron De su parte Ahora Tal vez Podíamos hacer esto Pero bueno Es un decir No lo vamos a hacer Ahorita tal cual Pero en una hoja En blanco Tú podías hoy En la noche Llegar No sé si ya Después de Shabbat Vaya a ir a trabajar De inmediato Pero Si decir Bueno Seré honesto Conmigo mismo Me he estado engañado Por todos estos años O estos meses O estas semanas Que llevas con nosotros Aquí o allá Voy a hacerme un análisis Realmente Estoy siendo honesto Soy justo Soy salvo Recuerden que una de las Características Del salvo Es que es justo En todos sus tratos En los tratos Con Elohim Que el Eterno Hace con nosotros En los pactos Etcétera En los tratos Con los hermanos Si somos justos Si somos de bendición Para otras personas Hace ocho días Pareciera jactancioso Pero no No es jactancioso Si yo he sido De bendición Para tu vida Bendito es Yahweh Si tú has sido De bendición Para mi vida Bendito es Yahweh Es decir Hay hermanos Y hermanas Muy valiosos Y valiosas Que han sido bendición Para mi vida Porque en la En las En los momentos difíciles Han estado conmigo Me han apoyado Me han bendecido En oración Me han llevado en ayuno Entonces Han sido bendición Para mi vida Esos hermanos Y esas hermanas Y o Yo he sido bendición Para ellos Deseándoles siempre Bien Ayudándolos En lo que yo he podido Sea de una forma O de otra Pero Analicémonos hoy Tú analízate hoy En la noche Cómo está tu vida Si la conciencia Te acusa De algo Que no Cometes Eso suena Espíritu demoníaco Lógico Acusador Y hay que echarlo fuera En el hombre bendito Y poderoso De Yahshua Mashiach Pero si Te acusa El Ruach Acudes no acusa Sino Él Exhorta Pero si te acusa Tu conciencia Dices No Estás haciendo mal Esto Estás haciendo mal El otro El Ruach Acudes no acusa El Ruach Acudes va a exhortar Arregla eso Arreglalo 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 Apenas un NAC se me acercó Y me decía De X congregación No se imaginan a nadie De X congregación Me decía Roe Yo andado En esta motocicleta Y esta motocicleta Yo no sabía Roe Pero esa motocicleta Está atrasada En sus placas En sus tenencias Pues en sus pagos Fiscales Eso es una Transgresión Y la persona Que tenía Anteriormente Esa motocicleta No puso en regla Todo eso Eso es una Transgresión Hay gente Que no ha hecho El cambio De propietario Teniendo un coche Eso es una Transgresión Porque Tú sigues Amparándote En el nombre De una persona Que lógico No eres tú Eso es una Transgresión Cuando ministré Sobre que En la casa Revisar Si no tenemos Aquí le llamamos En México Trastes Es decir Utensilios Del hogar Cuando nos Regalan Algo De alimento Y guardamos El traste En nuestro En nuestra Cocina En la cocina Y ahí se queda Siendo que no es Tuyo Y no lo has Devuelto Eso es una Transgresión No diezmar Y ofrendar Esa es una Transgresión Hacer la Shonjara Es transgresión Entonces Seamos Honestos Hoy Porque todavía Mira Hay sol Está el calorcito Agradable Está Aparentemente Aparentemente En paz Que ya no hay Shalon en la Tierra Hoy es tiempo De arreglar Todo eso Cada quien Sabe Se ha hecho Mucha administración Acá Hasta de Lo que decía yo De pagar Predio Basura Tenencias De vehículos Sea motocicleta Sea carro Lo que tengas Se ha hecho Mucho Énfasis En ello Los cambios De propietario Que yo decía Lógico Los vas a hacer Después de Shabbat Pero tenemos Que hacer eso Tenemos que llevar Una vida Derecha Porque ser Chuecos Porque ser Tracaleros Porque ser Mentirosos Hipócritas Y poner una Cara que no es El Ruach Codes Es bueno Y él nos avisa Cuando yo abrazo A los hermanos Siento quien es Sincero Y quien es No Y quien no Es sincero Quien esconde Algo Y tal vez Me odien Pero porque Les digo Sus verdades Pero eso Ya no es problema Mío Su sangre Ya no es Sobre mi Cabeza Pero tenemos Que hacer esto Tú amado Roy ¿Cómo estás? ¿Cómo estás En santidad? Ancianos ¿Cómo están En santidad? Líderes de Ministerio ¿Cómo están? Todas las almas ¿Cómo estamos Todas las almas? Porque es Horrible Me imagino Vivir En pecado En pecado Ya bastante Ofendimos al Eterno Anteriormente Ahora vivir Una vida En santidad Santidad No nada más La que Dushah No nada más Es Yo cumplo El Shabbat Cumplo con las fiestas Cumplo con esto ¿Acaso alguno De nosotros Podía hablar Como Job Habló en ese tiempo? Pon en una balanza Y haz justicia Ve mi integridad Abacados Podíamos decir eso Tomamos algo Que no nos Corresponde ¿Cómo manejamos Los recursos De la congregación Amados pastores Amados rohim ¿Cómo manejamos Realmente Estamos siendo Conscientes Que tenemos Una gran responsabilidad Que debe de haber Testigos Que debe de haber Testigos Cómo se compran Las cosas Cuánto se gasta Que si un foco Que si un cable Etcétera ¿Cómo estamos siendo O nos estamos Robando el dinero? Es un Decir Nadie se vaya A sentir Ofendido De los pastores Yo sé Que hay pastores Que ponen Hasta de su cartera Pero este Es un llamado A tiempo Porque no hay Pecado Que permanezca Oculto Todo lo va a sacar Yashua Hamashiach A la luz Todos vamos A comparecer Los salvos Ante Yashua Hamashiach Pero aún así Los que Los lógicos Los no Los pecadores Ellos van a Resucitar Hasta la segunda Resurrección Para la redundancia Después del milenio Para ser lanzados Al lago de fuego Pero si hoy Viniera Yashua Hamashiach Mira De eso si estamos Seguros Porque está En la Tanaj Van a venir Los terremotos Van a venir Los tsunamis Van a venir Las guerras Van a venir Muchas cosas Y aparentemente Y aparentemente No pasa nada Y sabes Muchos han apostatado Porque han dicho En gozo y paz Son mentirosos Decían que iba a suceder Esto y no sucedió No Yo siempre decía Es posible Que se suelte Ya una guerra Desde hace tres años Si es posible Es posible Esto Pero nunca dije En tal día Va a disparar En Estados Unidos El primer misil No Yo nunca dije eso El problema Es que La gente Como es pecadora Oye otras cosas Porque tiene su Su cabeza llena De cosas vanas Y entonces Utiliza cualquier pretexto Como un trampolín Para lanzarse al pecado Al mundo Volverse al mundo Es más Nunca salieron del mundo Entonces Hoy analicemos Como estamos Amados a Jim Hoy analicemos Cierren sus ojos Pero no se duerman Manténganse despiertos Cierren sus ojos Todos Por favor Para que no se distraigan Ahí mismo No se duerman Por favor Yo sé que están cansados Y ahorita con el calor Pero vas a llegar A poner en orden Tu vida Amado Amada ¿Tienes orgullo? Sí Muchos tienen orgullo Aquí y allá Eso tienen que quitárselo Todo El orgullo Ser honestos Con nosotros Mismos En primer lugar En primer lugar Con Elohim Pero ser honestos Ser limpios Ser puros Ser transparentes El tiempo es muy corto Hermanos Prácticamente ya nos estamos Despidiendo ¿Sabías? Esto no va a durar Una eternidad La vida eterna En Yahshua Sí La Kehila no La Kehila no es eterna O sea Me refiero a este lugar Como tal Pon en orden Tu vida Tú sabes A quién le debes Cuánto debes De quién te has escondido Cuando vas en la calle Viene una persona Y te pasas al otro lado De la banqueta O tratas de disimular Arregla todo eso Por favor Rápido Trata bien a tus trabajadores Bendícelos Ayúdalos Apóyalos Pon en orden Los papeles de tu casa Los papeles de tu coche De tu carro Tengas motocicleta Bicicleta Etcétera Sea honesto Paga el predial Paga los impuestos Eso es una obligación De todo De todo ciudadano Tenemos que hacerlo Ya cuando vengan Las cosas Peores Y la marca Y demás Bueno entonces ya Se platicarán Otras cosas Amados Porque todo va a cambiar Todo va a cambiar Pon en orden Tu vida Ponla Rápido Rápido El eterno Eso Me habló para atalayar Eso es todo Para atalayar Y ministrar Y ministrar Atalayar Que hay peligro Que hay peligro Y que hay que poner La vida en orden Ahora abran los ojitos Bien despiertos No podemos hablar De restauración ¿Qué dije? Entonces no puedo yo Hablar de restauración A otros Si yo no estuviera restaurado ¿Cómo hablo de restauración? ¿Sabes? Estás equivocado Los nombres no son así Es Yahweh Yashua ¿Sabes? El día correcto Es el Shabbat ¿Cómo podría yo hablar De integridad? O de no robar Etcétera Si yo fuera un ladrón Un mentiroso Un tracalero No, no se puede eso Entonces cada uno De ustedes puede ser Utilizado De muchas maneras Y muchos son Han obstaculizado Si tú escuchas El audio del orgullo Explico esto Pongan atención ¿Quién atiende? Escuchen ese audio Y digo así El orgullo Nos ha robado Tantas bendiciones El orgullo Nos ha robado Tantas bendiciones Entonces el eterno Quisiera derramar Muchas bendiciones Sobre cada uno De nosotros Pero a veces Nosotros con nuestro orgullo Obstaculizamos Que lleguen esas bendiciones El orgullo Es no querer reconocer Que es uno pecador Entonces todos Actuar Ya hermanos Ya aquí Y allá Y donde se vaya A ver este video Y a escuchar este audio En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Pasen amados Ajín Todos nos ponemos De pie con gozo Dispuestos a cambiar Nuestra vida Totalmente Aleluya Hay amados Ajín Que han cambiado De trabajo Para no ofender El eterno Ellos Ellos Ya se dedican A otras cosas Antes Se dedicaban A cosas No muy buenas O manejaban Carne de puerco Y demás Entonces han ido Limpiando todo 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 Ahora viven bien ¿Qué te parece Si hacemos una oración De fe? Todos aquí Y allá Abba Kadosh En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Yo sé que vienes pronto Y tú vienes por una quejilá Pura Limpia Blanca Respandeciente Sin manchas Yo quiero estar ahí Yo quiero estar en esa boda Bendito Yahshua Mashiach Abba Abba Yo quiero abrir mi boca Como en aquel tiempo Lo abrió Job Y dijo que lo pusieras En la balanza Para ver Cómo hallaba Su integridad Su justicia Abba Que yo pueda lograr eso Yo lo puedo lograr Yo lo voy a lograr Yo lo voy a lograr Repite Yo lo voy a lograr En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Ya me comprometo A guardar la santidad Ahora pongan atención Cuando unas personas Pongan atención Aquí bajen sus manos Cuando una persona se muere Generalmente dicen Si era muy Un tracalero Era Explotaba a los trabajadores Ja 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 Jo 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 Ya está en el infierno Pero el eterno permite Que todavía aquí en la tierra Haya murmuración Contra él Entonces nunca va a descansar En paz ¿Verdad? Como dice la gente En las religiones Tradicionales La cuestión es esta Que cuando tú y yo Partamos Que la gente Tenga un buen recuerdo De nosotros No es Egolatría Es testimonio No es egolatría No pienses que es egolatría Ay que bueno Que cuando se muera Fulano Van a tener un buen recuerdo De ti De ti De ti De ti No, 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 no O cuando nos lleve Yashua Y que ya no estemos acá Y que las puertas Estén cerradas De esta congregación Y la gente entonces vendrá Y tal vez si el eterno No toca el edificio Por eso no hay que airarlo No hay que airarlo Hay que mantenerse en santidad Hay que mantenerse Mucho en santidad Pero no es por Egolatría Aquí lo leímos En el libro de Job Si no es por testimonio Que la gente nunca diga Fue un tracalero Fue un ladrón Fue un lujurioso Veía a las hermanas De danza con lujuria Etcétera No, eso es horrible Que demos testimonio Abacados Nos comprometemos A mantenernos en Kedusha Baújata Adonai Elohein Omele Jaola Unasher Gidishan Omele Batsibano Alismoa Colchofar Omeen Ve omeen A mantenernos en Kedusha A mantenernos en Kedusha A mantenernos en Kedusha A mantenernos en Kedusha